que ya existe acuerdo entre los diputados que integran la comisión política del congreso salvadoreño para iniciar con las entrevistas a los candidatos a procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos las cuales iniciarán la próxima semana iniciar la ronda de entrevistas para los candidatos que han presentado sus atestados y obviamente su interés para ser el próximo procurador o procuradora de los derechos humanos acá en el país que es parte del ministerio público hemos acordado que el lunes 5, el próximo lunes vamos a recibir a los primeros 5 candidatos y el lunes 12 vamos a recibir a los restantes 4 candidatos vamos a hacer la elección como la hemos hecho con las anteriores elecciones de segundo grado aquí los entrevistamos, que el pueblo salvadoreño conozca sus perfiles también y luego esta comisión simplemente va a dictaminar que cada uno de los jefes de fracción lleven sus posturas a cada fracción aquí representada en esta asamblea legislativa para que el dictamen cuando llegue al pleno legislativo sea el pleno el que tome la decisión de quién va a ser el próximo procurador o procuradora gracias